Hola que tal amigos yo soy AR Biker y bueno en esta ocasión ya vamos a solucionar el problema que tiene el tablero pues deportivo que le compramos a la Vortex porque pues como les decía está muy bonito me encanta pero es pues algo molesto que no marque la velocidad y tampoco el odómetro porque pues como saben yo hago los servicios de acuerdo al kilometraje y bueno chicos pues nada vamos a resolver este problema paso a paso para que si quieren comprarlo pues ya no tengan ninguna duda para comprarlo entonces nada chicos pues vamos a ello bueno amigos pues lo que vamos a hacer es quitar el faro como cuando lo instalamos vamos a quitar esta parte porque pues obviamente aquí atrás es donde está toda la conexión y donde vamos a encontrar el cable que viene del sensor de la rueda que es uno de estos es este de aquí vale este cablecito es el que vamos a checar que es lo que está pasando y bueno lo que tenemos que hacer para quitarlo es un tornillo de aquí y viene otro tornillo en esta parte de acá en esta parte de aquí tenemos otro tornillo y viene otro del otro lado entonces son tres es uno largo y estas dos tuerquitas esta y otra al otro lado y listo ya estaremos quitando con esos tres pues nuestro tablero completo entonces pues vamos a hacerlo en cámara rápida va bueno amigos ya quedó ya nada más hay que desconectar aquí aquí son las direccionales esto de aquí y aquí el faro principal las conexiones y listo ya quedó entonces ahora sí vamos a poder trabajar un poquito más cómodos vamos a identificar cuál es el cable que viene del sensor es este es en esta conexión de acá en esta parte de aquí y son es este si se dan cuenta es este cablecito aquí se conecta y aquí está el otro según yo pues aquí el problema es el amarillo porque es el cable que nos da pues ahí el voltaje que está marcando menor porque el otro ya es una tierra entonces este es esta es corriente y el otro pues ya también es otra corriente pero el importante es el amarillo entonces vamos a ver qué está sucediendo con el amarillo y vamos a tratar de alimentarle el voltaje correcto con alguno de nuestros cables del arnés principal vale entonces nada chicos pues dejen acomodo esto de una manera un poquito más visible para ustedes y que puedan checar que lo que vamos a hacer vale vamos bueno amigos pues ya aquí tenemos más libre todo aquí ya tenemos el cable que viene del sensor de la llanta y el que va hacia el tablero y que nos va a dictar pues la velocidad y el odómetro entonces lo que vamos a hacer aquí me estaba dando cuenta este arnés que viene hacia la piña izquierda de nuestra moto aquí nuestro mando izquierdo es que este color negro es el del claxon este por naturaleza debe tener un voltaje aproximadamente de 12 para que a la hora de que accionemos nuestro claxon y suene con un volumen pues adecuado y que nos escuche la gente no entonces lo que vamos a hacer es un puentecito de este negro hacia este amarillo para que vean que no estoy mintiendo acá ya destapé también nuestro mando izquierdo y aquí están los dos cablecitos es uno negro y es uno verde espero si se alcance a ver ahí están los dos cablecitos entonces para que vean que no va a haber ningún problema nada más es el botón del claxon entonces vamos a hacer un puentecito este negro que viene directo de la corriente de la moto son 12 volts vamos a hacer un puente con este amarillito vamos a hacerlo de la manera más cuidadosa para que no dañemos pues el cable o que tengamos que hacer pues ahí añadiduras feas y que nos quede lo más bonito posible este trabajo vale entonces nada chicos pues vamos a darle y continuamos bueno amigos pues ya hicimos el saquecito aquí para conectar este cablecito negro con este cablecito amarillo ya tenemos ahí preparados los cables ya nada más vamos con un cablecito por aquí lo tenía aquí está un cablecito negro voy a poner esto aquí lo voy a conectar con este y listo vamos a probar qué tal funciona y nada chicos pues vamos a hacer ya nada más esta conexión y ponemos otra vez nuestro faro y ya estaría quedando va entonces háganlo lo más estético que se pueda también para que a la hora de encintar pues se vea bien y aparte pues que no se le vaya a meter el agua obviamente a estas conexiones que vamos a hacer y nada chicos pues vamos a darle ya está amigos aquí entonces tenemos nuestro puentecito con el cable amarillo aquí está y aquí está con nuestro cable de negro entonces ya nada más vamos a probar qué tal está funcionando esto y listo bros ahí ya casi queda amigos antes de otra cosa se me olvidó decirles que hay que encintar súper bien esas conexiones que hicimos para que pues estos cablecitos no vayan a hacer contacto con algún metal y nos vaya a generar algún corto vale no hay ningún problema con este método pero si hay que encintar bien porque si no ahí sí puede haber algún corto vale entonces en sienten bien y listo ya quedamos ya está bien encintado amigos recuerden ahí está este nuestro puentecito y acá está encintado vale recuerden hacer esto para que no tengan ningún problema después vayan a decir nada que la de rebiker le hizo un corto a mi moto que quiso de que nada se sienten bien y les prometo que va a quedar también bien todo su tablero vale y ahora sí ya por fin vamos a probarlo bueno amigos pues ya estamos aquí vamos a probar lo que es el tablero si funcionó pues este método que utilicé yo ahorita ya estuve probando la moto y la verdad es que no puedo creer cómo quedó quedó de lujo chequen ahí está funcionando amigos quedó de lujo y bueno vamos a chicar también que el odómetro el odómetro tampoco me estaba marcando nada y ahorita estamos en 90.6 ahí está cambió a 90.7 para que vean que está funcionando todo las rpm y chequen también si se acuerdan puenteamos esta conexión con lo que fue nuestro claxon y está funcionando como debe de vale perfecto ahí está amigos bueno amigos pues ya hasta aquí dejamos el vídeo del día de hoy espero les haya gustado les funcione para que puedan si adquieren su tablero o si ya lo tienen pues que lo arreglen y lo dejen al 100 va y bueno chicos ya saben esta sudadera las vamos a estar rifando vamos a hacer yo creo un giveaway para que se ganen va a haber dos sudaderas de regalo y tres playeras vale entonces estén atentos a las redes sociales ya saben les van a estar apareciendo y no chicos pues ya saben comenten suscríbanse déjenme su like y yo soy R-Biker y nos vemos para la siguiente bye ok ¡Suscríbete! ¡Lesavísimas a la próxima! ¡Señor en la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!